Cada día que pasa tenemos más ganas de tener entre nuestras manos la última obra de CD Projekt. Un juego de los creadores de The Witcher con una ambientación cyberpunk y con un desarrollo más ambicioso que las aventuras de Geralt de Rivia, solo puede ser algo grande. Por ello, y para acelerar el hype, vamos a estudiar un poco las 10 cosas que queremos de este proyecto. Aquí hacemos un equilibrio entre dos referentes. Por un lado, la cinta de 2006 de Alfonso Cuarón, Hijos de los Hombres, en la que se mostraba un relato social en una sociedad abocada a la extinción. Por otro lado, la inevitable Blade Runner de 1982, en la que se muestra una hipertecnológica a la par que decadente Los Ángeles en 2019. Para el juego queremos algo entre medias. Que la Night City, en la que transcurrirá el juego, sea algo tecnológico a la par que en fases de extinción. Un poco de crítica tecnológica a lo Black Mirror tampoco estaría mal. Puestos a imaginar, queremos ver una ciudad enorme, llena de edificios, de recovecos, de lugares interesantes y variopintos. Sin ser lo mismo, sería ideal una construcción similar a la que vimos en Tom Clancy's The Division, con sus oscuros rincones y sus elementos arquitectónicos apabullantes. Eso es en cuanto a tamaño. Si nos ponemos a valorar un estilo, el de Deus Ex Mankind Divide no estaría nada mal. Es un mal endémico el de llenar los juegos de misiones secundarias de relleno, en las que hacemos poco más que ser recaderos. El referente, obviamente, de lo que esperamos de Cyberpunk 2077, lo encontramos en The The Witcher 3 Will Hunt. Un juego en el que cada secundaria de Geralt era una historia en sí misma. El otro ejemplo, evidentemente, lo encontramos en Bethesda. Sus juegos de rol también apuestan por las grandes historias cuando salíamos de las misiones principales. De nuevo jugamos sobre seguro. Si de algo puede presumir CD Projekt, es de no haber bajado el nivel en cuanto a complejidad y madurez, respecto a los libros de Andrés Sapowski. Tenemos más que claro que todos los elementos importantes de un mundo como el de Cyberpunk 2077 estarán más que presentes en un juego de CD Projekt y que sabrán tratarlo sin ningún tipo de reparos y sin tratar de tonto al jugador. Sí, juegos como Mass Effect han jugado con decisiones que afectan al desarrollo de la historia, pero siempre jugando entre decisiones A o B y llegando a lugares comunes. Después de The Witcher 3, donde se coqueteó también con esta posibilidad, esperamos que Cyberpunk 2077 tenga un grado de complejidad respecto a las decisiones que afecte de forma profunda al argumento. Hace no mucho saltaba el rumor sobre la posibilidad de que Cyberpunk 2077 incluiría coches voladores. ¿Vamos a sustituir a Sardinilla por un vehículo como los que Deckard maneja en Blade Runner? ¿Qué posibilidades de movimiento conllevaría algo así? ¿Será el mapa lo suficientemente impresionante como para que un vehículo de estas características no haga que todo resulte muy pequeño a lo largo y a lo alto? Nos morimos de intriga. El motor de The Witcher 3, Red Engine 3, consiguió marcar un poco un hito en consolas, por no hablar de PC. El pelo de Geralt es el pelo de Geralt, por poner un ejemplo. Por ello, sabiendo que han optimizado el motor para Cyberpunk 2077, damos por hecho que el nuevo juego de los polacos será realmente espectacular. No hay que olvidar que Cyberpunk está basado en un juego de rol de papel en el que tenemos que crear nuestro propio personaje. Aquí no hay un protagonista principal como en The Witcher. Deberemos elegir entre infinidad de clases, desde hackers a guerreros de la carretera, pasando por mercenarios o rockeros pop. Cada uno con su propio estilo, con su carisma. Con ejemplos como Destiny flotando en el aire y sabiendo que en CD Projekt andan ampliando el personal de programación y diseño para establecer las bases tecnológicas necesarias para crear una ciudad viva y multijugador, basándose en una serie de reglas, inteligencia artificial y automatización, nos queda claro que la cosa pinta a muy bien. Lo que queremos en este aspecto es algo realmente grande. Seguro que lo conseguiremos. Definitivamente, lo que más queremos de Cyberpunk 2077 es que nos guste tanto a todos como para que se consiga extender en el tiempo. Un equipo como el de CD Projekt sabe perfectamente darle más brillo y empaque a un producto así. Larga vida a Cyberpunk 2077. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Banda al Televisión. No te los pierdas.